Estimado estudiante, te informamos que tu estado actual en el proceso de práctica y titulación es en espera de asignación TemaTab. Si deseas revisar tu avance, puedes ingresar a tu intranet a través del siguiente link intranet.ayep.cl y dirigirte al botón Servicios. Luego de esto, seleccionar Práctica y Titulación. Para avanzar en tu proceso, te informamos lo siguiente. Tu jefe de escuela te debe asignar un caso o problema el cual debes solucionar. Este te será asignado en un plazo máximo de 7 días hábiles. Podrás visualizar el caso en tu intranet y en tu correo personal e institucional. Este será evaluado por un docente asignado de manera automática. Finalmente, te invitamos a continuar con tu proceso de práctica y titulación.